eso ya no se lo van a comer bueno ahorita si venimos porque vamos a cocinar tenemos que estar sin culas manos a la mambucha pues vayas las manos vayas que ahorita vamos a cocinar vayas vamos a despenicar la leche bien tenemos los repartidos, leche leche condensada margara, azucar y aqui tenemos pan va lo primero es lo primero vayas mira jamás en la vida he hecho esto donde esta en el suelo estas dos margaritas las tenemos que derretir en una cacerolita vay china derretir eso ya mira yo de acuerdo que no era así ya mandaron a traer la canela ay me linda solo dos? si mandaron a traer la canela la china dice que tiene china dame canela y el pan aqui esta es que yo me acuerdo que una vez la niña y traeme una cuchara y comenzó a sacar el pan y lo comenzó a despenizar lo tiene que dejar en otro huacal Pedro otro huacal ya esta nacido es que yo ahorita voy haciendo como por paso lo que me dijo la la isa ajá la isa fue la que medio nos dio la receta medio me explicó como lo tenia y como ha de saber un pan este con con amor dame un pan con leche condensada a ver como sabe déjame un poquito la vas a abrir? si amor dame un pan un pan entero mi amor un pan entero mi amor dos hijos vaya echenle leche ahí echenle leche echenle un poquito de leche adentro para que vaya ahorita echame un poquito echame un poquito de leche condensada que no sabe con pan primera vez que vamos a comer echenle agua leche la misma leche ponganle primero vaciarle david el pan era para el budín hombre no de poquito vaya echale primero ya después que? con hielo allí en la casa bueno hay que andan en celos los dos como ya no estuvieron juntos miren un pan con ahora vamos a empezar una cuchara pequeña o grande estos bolitos los van haciendo ahí en la cama o en la casa con hielito pequeña o grande la cuchara solo dos de esas le van a echar si solo dos de esas le van a echar pequeña o grande vieja 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 que rico sabe de veras y no es la que le ponen a las boladas a las minutas miren por eso con esto se endulzan si por eso ya me digo si ustedes ven que le ponen azúcar y si no pues al gusto mmm a ver la canela echame de aquí dos cuantitos si la fatima anda dos creo que si asi viene la canela esta es moderna asi no la vas a echar no que la despedace la despedace la canela si pica o la canela si pica que gruesa la vaca esta gruesa no le dije pues mmm yo no la vas si que saca un martillo la tiene que quebrar la merla la merla hasta aqui llega el olor a la canela si no será mucho con aqui no mucha canela no 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 se lo vas a comer chucho chucho voy voy por otro lado chucho 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 va que si sabe bueno sabe bueno no te dije pues aqui esta la mamá coneja hola mamá coneja otra mamá coneja ahi esta la mamá coneja me asustaste mami y a los cuantos años le vamos a llevar la boya mami y no le dije yo pues mira es la mamá se le va a olvidar y la otra chen del otro si si sota aqui que van a hacer ah derritiendo la margarina oh como crees que nos va a quedar no se pues no nos tengo mucha pues ni yo mucho a ver que tal a ver a ver a ver entonces no bien si sirve pero el detalle es que quieren una mas grande y mas grande solo es ahi cabe ahi cabe es que cabe chino la palabra dice que la verdad va que estaba bueno eso con con leche condensada o no pues a todos hay buenas verdades si si pensamos que desde el principio desde el primero hasta el último no hay verdades no le pasa que no le pasa todas las verdades no le pasa no le pasa no le pasa vaya miren ahorita se va a herver la leche se va a herver la leche no te vayas a herir con eso y le echaron la otra por fin si oh no usaron las tres esta bien no no nada en este guacal fuera bueno desmenuzar el el pan verdad si dijeron que iban a hacer solo solo la mitad la mitad la mitad verdad y mientras mientras el horno yo siento que el horno ya esta bueno nosotros no sabemos de esto muchachita si que lleva gran guaporon a muchos les va a recortar esto cuando vengan donde sus mamás donde sus papás y les horneaba pan a buena mañanita en unos hornos de estos y aquí en el cantón poco hay gente que tiene hornos así bonitos y este lo hizo la mamá de la patina verdad china que tu mamá hizo este horno ah si cabal jajaja china va que tu mamá hizo el horno me venias contando va chido esta chido y adelante todo aqui de maña que le ha agarrado usted esta rindando camarada quien dijo el angela ya le gustan la mía que quique dijo a ver si iba a ir a iba a ir a mirugear cuando ponian a herver cuando ponian a herver a herver va chicas que coco es ese? si hombre aqui es de esperar que se mira pues la leche es bien poquita entonces este no tenemos que desmemojar todo el pan la mitad la mitad porque si no va a quedar seco como dijo la Isa echamos agua porque de ahí no se si hay leche de polvo es de ver como queda con esta la mitad en otra cacerolita tenemos que hacer la como se llama? la de la azúcar pero ese es opcional ese es opcional no como pica esta canela no yo se es que yo se porque vas a echar en el puro volado tienes que untarle para que ah yo pensé que el caramelo era adicional pensé yo para siempre se le echa para que pica la canela dame es que es buena esta canela es que es buena esta canela tony esto es canela come y dame que rico esta pero pica loco canela es ayudando en la boca y yo tambien de Vic consiguieron el aire que se va a hacer con unas latas ya lo sacaste Fatima puede funcionar oye hay que ver cuantas latas y pica 10 de la barra me pica la lengua mami va que pica va que pica la lengua es que pica la canela es que pica la canela le ayudara a uno el té de canela va a dormir riquisimo para dar un consejo ahí va si este es bolo y no quiere que le huelan el aliento esta bien chupado no bolo de rato trago vaya a comprar un rodito de canela masticalo voy a andar mi rodito de canela masticalo se pilla voy al tapito de canela y lo masticas no te sienten el olor no te sienten el olor yo como en aquellos tiempos acabo las estrategias hay estrategias que nadie sabe así es bueno entonces ahorita vamos a ver como dejar el pan desmujado y que nos vemos otro video no 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 no